90 minutos después estos niños solo querían correr y abrazarse a sus ídolos, abrazarlos fuerte para que nadie nunca los separase. Cada niño con su pareja, con ese cristiano que daba palmaditas cariñosas, hasta que esos señores malos de amarillo alejaban al joven de Ronaldo. Lo que nadie ya nos podrá quitar es esta preciosa imagen que nos deja el fútbol. 90 minutos después estos niños solo querían correr y abrazarse a sus ídolos, abrazarlos fuerte para que nadie nunca los separase. Cada niño con su pareja, con ese cristiano que daba palmaditas cariñosas, hasta que esos señores malos de amarillo alejaban al joven de Ronaldo. Lo que nadie ya nos podrá quitar es esta preciosa imagen que nos deja el fútbol. 90 minutos después estos niños solo querían correr y abrazarse a sus ídolos, abrazarlos fuerte para que nadie nunca los separase. Cada niño con su pareja, con ese cristiano que daba palmaditas cariñosas, hasta que esos señores malos de amarillo alejaban al joven de Ronaldo. Lo que nadie ya nos podrá quitar es esta preciosa imagen que nos deja el fútbol. ¡Gracias! ¡Gracias!